¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? El día de hoy es porque estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les traigo esta noticia la cual es sobre Rod Contreras y Domelipa. Así es, ya saben, sobre este tema de su arresto. A ver, ¿por dónde empezar? Básicamente, el día de hoy se hizo tendencia en nombre de Rod Contreras porque salió un video donde supuestamente había sido arrestado. Y aquí les voy a mostrar las imágenes de dicho video. Por mamones, rateros, recién llegados de Cancún. ¡Mama, chicas! ¡Gracias! Pueblo de los derechos humanos. ¡Va bandera de condena hagan la gente Monster! ¡Vamos a ver! Dome. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver todos que nos despedimos! Sí, si, si. ¡Ah! ¡Vamos a la tierra! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Contreras, recién llegados de Cancún y robando. Walmart del Toreo. Buenas noches desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo. Es cierto que detuvieron a Rod Contreras. ¿Qué? Desde mi bello Argentina. Sí. ¿Te acuerdas lo que te dijeron a ti? ¿De qué? ¿De que a dónde iban? Sí. Continuamos, chicos, con la conversación. Con razón. Pero por... No me muevas, porque me está pasando la suena. A ver, tú quédate en el en vivo. Hay muchas especulaciones sobre este mismo. Por ejemplo, se dice que la persona que estaba grabando este video ya tenía algo personal. En contra de Rod y de Dome, porque en cuestión ella o ellos no le quisieron dar una fotografía a la persona que estaba grabando este video. Y por eso fue que sacó las cosas de contexto. Y ahorita, más adelante, vamos a ver la defensa que hay hacia Rod y Dome Lipa, ¿ok? Pero a ver, aquí con este tema de esta persona que grabó el video, si es así, ¿qué es lo que realmente estamos viendo? Porque la policía está ahí. Rod y Dome Lipa igual estaban con la policía. Así que, ¿qué carajos fue lo que sucedió? Se dice que todo esto fue por un robo, pero no se explica cuál fue la razón, qué fue lo que robaron en el Walmart. No se explica. Simplemente el único contexto que tenemos es el de esta persona que está grabando en donde dice que fueron detenidos por haber robado, básicamente. Eso sumado a que igual la gente ya les tiene un poco de manía a Rod y Dome Lipa. ¿Esto por qué? Bueno, porque apenas hace una semana que fue el cumpleaños de Dome Lipa y Rod Contreras organizó una fiesta en un antro clandestinamente en donde básicamente habían muchísimas personas. Esto dejando en evidencia el poco cuidado que han tenido estos tiktokers que se han hecho famosos hacia la prevención del contagio de esta pandemia. Sumado a esto más, ahora un video que sale con el único contexto que tenemos que es que han robado supuestamente en un Walmart, pero aquí es un poquito ilógico también porque no habría mucha necesidad ellos de que robaran, ¿saben? ¿Cuál habrá sido la verdadera situación, la verdadera historia de todo esto? No lo sé, pero lo que sí es que el propio hermano de Dome Lipa ha puesto una serie de tweets después de toda esta polémica, básicamente, que se empezó a hacer tendencia en redes sociales este tema en donde dice, sí, sí, ya hablé con ella, ya hablé con Dom, todo bien, ya está resolviendo, ya se está resolviendo. Tranquilos, no se me alteren. Sé la desesperación que puede llegar a sentir ustedes y trato de decirles lo más o menos que sucede, pero no puedo decir cosas que no me corresponden. Está bien, no se preocupen. Dejen de culpar a personas inocentes. Ellos no robaron nada. Los conozco muy bien y sé con toda seguridad que nunca robarían a algo. Sí sé qué pasó con Rod, todo fue un malentendido, bien estúpido, pero todo bien. ¿Ya viste lo que pasó con Dome y con Rod? Sí, ya vi, pero, ay, gente, es que me encanta, de verdad, me fascina cómo ustedes solitos hacen historias en su cabeza. O sea, cómo que estaban robando y que no sé qué, o sea, no saben la verdadera historia, pero están bien. O sea, Rod y Dome, no ustedes, por decir cosas que no. Así que, bueno, esa es la defensa que hay hacia Rod y Dome Lipa. En cuestión, ambas partes, tanto Rod y Dome, no han dicho absolutamente nada en redes sociales. Seguramente aún siguen, quizás. O sea, se imaginan que aún siguen detenidos, no lo sé. Pero si es que ya hay algún tipo de respuesta en el momento en el que estoy grabando esto, pues se los mostraré. Si no, pues ya lo iré subiendo en un siguiente video. Pero, a ver, supuestamente Rod y Dome Lipa no tendrían por qué haber robado, ¿no? Según dice igual en la mano de Dome Lipa. Y es que sí, es muy raro que unas personas así, influencers, robaran, porque qué necesidad. Pero aún así, cabe la posibilidad, ¿ok? Cabe la posibilidad, no podemos dar nada por descartado. Al final de cuentas, tendríamos que ver las respuestas oficiales de las personas que estuvieron involucradas ahí, tanto de la policía como inclusive de el propio Rod y Dome Lipa para ver su defensa que tienen ellos dos. Pero bueno, por ahora no podemos más que especular, es simplemente lo que podemos hacer. Porque al final de cuentas, tampoco sabemos qué fue lo que pasó en sí, ¿no? Han salido igual memes, las redes sociales están, obviamente, como ya se los comenté, en contra de Rod y Dome Lipa por este acto. Y es que sí, si realmente robaron, pues sería un poco what the fuck, como que por qué lo harían. Y creo que se les tendría que dar los antecedentes que se deben de tomar por esta acción. Sin mencionar ya el pasado que igual tienen de hacer fiestas con una numerosa cantidad de personas, a pesar de la pandemia en la cual estamos. Y obviamente, igual que las redes sociales, se los hagan saber lo mal que han estado haciendo sobre este tema. Pero sí, realmente, todo fue un malentendido y no fue como sabemos que está pasando. Eso no quita que de igual forma han hecho cosas, como la fiesta, les vuelvo a comentar, que no estuvieron para nada bien, pero hicieron lo que quisieron al final de cuentas. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de esto, vieja chismosa? Saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes, ya que ustedes tienen la opinión más importante de todos estos temas. Espera, 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 espera. Hay un minuto, pequeño ladrón suelo chismoso. Por favor, si te gustó el video, no olvides darle like, también comentar qué es lo que te pareció el mismo sobre los temas que vimos a lo largo del video. De igual forma, me puedes ayudar muchísimo si lo compartes con alguna persona que tú tengas en cuenta para compartirle alguno de los chismes que vimos en el mismo video y que le pueda interesar, compártelo para que esté bien informado de absolutamente todo lo que está pasando. También, si no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campana para que de igual forma YouTube te recomiende los videos cada vez que salga uno que sea de tu interés. Si te interesa saber algo sobre algún YouTuber o de otro YouTuber, pues suscríbete para que de esa forma rápido puedas ver si saqué una noticia de ese YouTuber que te interesa y vengas rápido a verlo. También, y ya por último, no olvides seguirme en mis redes sociales que tengo dos en cuestión. Instagram soy un chismoso. No estoy muy activo ahí, pero de igual forma si me mandas algún mensaje sobre alguna noticia o demás, lo estaré leyendo. De igual forma en Twitter, ahí ha estado más activo. Arroba chisme youtubero. Ahí me vas a poder ver tirar todo el veneno que traigo adentro. Así que bien, ahora sí, ya no tengo más que decir. Muchas gracias por ver esto y te espero en un próximo video. Adiós.